Dios de Pactos Dios de Pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de Pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de Pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Para mí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu edad Para mí La gracia y el perdón Son los frutos De vivir Con miión Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de Pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie Y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de Pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tómese un momento Y dame gracias Porque su gracia Nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga la voz De agradecimiento Dios de Pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de Pactos Dios de Pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Dime una vez más Dios de Pactos Dios de Pactos Que guardas tus promesas Dios de Pactos Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de Pactos Dios de Pactos Confío en tus promesas Dios de Pactos Confío en tus promesas Dios de Pactos 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 Soy aquí Aplauda su grandeza